Analizar la ceremonia de clausura y previsión del impacto de un lado franquicano suyo, Juan Pudinó, de Campa, Mante Plata, 2013. En el bando de la Semana Internacional de Campa, en Mante Plata, y a 18 años de la realización de los 12º Juegos de los Americanos del Norte, 13 eventos que se desarrollaron en la ciudad durante una semana. Sudamericano Castro Medellino, Clasificatorio Panamericano de Dicho de Alculto, y Equio Panamericano Suyo Juan Pudinó. Premiaremos a los 3 primeros lugares del Panamericano Suyo Juan Pudinó, por eso vamos hablando a Chile, a la delegación de esta liga, que acaba de lograr la 3ª dedicación y el pasaporte mundial que se brinda, a la cochilla roja. Pochola cables, Ailleros de Norte, Ailleros de Norte, y a la delegación de Dicho de la Vida. Año, a la C대모as de Norte, Perfeciendo en adding a la T מán folklore, Año, a la crafting según la siven. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, autoridades presentes, organizadores y fundamentalmente deportistas. Sin ustedes sería imposible que este hermoso deporte siga creciendo. Para nacional, sinceramente ha sido un orgulloso tener estos eventos de nivel internacional. Estamos contentos de que hayan pasado por aquí. En este escenario, en este polideportivo, por lo tanto, se han pasado muchos de los mejores jugadores del mundo, de muchas disciplinas, de boli, de barba, de ténis. No tengo dudas que con el esfuerzo que ustedes dieron ahí a los colegas de entrenamiento, dentro de unos años vamos a poder decir que en par de plantas, en par de plantas, nos han dado los mejores jugadores del fútbol del mundo. Mucha suerte a seguir entrenando, a seguir esforzándose y esperemos verlo en los próximos Juegos Atlímpicos de la Universidad de Janeiro. Gracias a todos. La palabra de Horacio Estadón, presidente de la Universidad de Janeiro. Ahora convocamos al presidente de la Confederación Argentina de Capa, el presidente de la Federación Urbana Americana, el señor Mario Ostra. Gracias. Mi palabra son de agradecimiento y de felicitación. Agradecimiento a nuestro presidente de la Federación Internacional, a Samuel Tapá, por acompañarnos en estar presente. Es realmente importante que la persona que tenga responsabilidad que cuando se metamos en el mundo vaya a poder estar al lado de ustedes en estas finales y al lado del paramétrico. Así que muchas gracias a ustedes por estar aquí en par de plantas. Agradecerle a mi hermano Tomás, un amigo de la casa que ya nos acompañara en el mundial juvenil. A Héctor Fernando Fernández, que es el secretario liberal y presidente de la Confederación Sudamericana. Agradecerle a todos los que han desarrollado en forma simultánea con nosotros en lamento. Al presidente de la Universidad de Janeiro, a quien está presente, Horacio Estadón, que ha sido con el trabajo coordinado y nos ha ayudado a desarrollar todos los aspectos técnicos. Agradecerle a L.A. por el apoyo de la Unión Europea, agradecerle a la Unión Europea, agradecerle a todos los esfuerzos. y agradecerle a todos ustedes, a todos los que han trabajado, a todos los voluntarios, a los árbitros, a los emprendedores, a los entidades, a todas las entidades de la Generalitat. Y a mi gran pueblo, a mi compañero de la Comisión Institutiva, porque ha sido un esfuerzo realmente muy grande, un esfuerzo muy grande para poder organizar tres eventos simultáneos y haber combinado todo bien, con alegría, con excelencia, y creo que, como se merecía Manu Plata, que nos lo merecíamos todos. Quiero felicitar a Brasil, campeón de 2020, a Argentina, su campeón, y a Chile Tercero, porque nos van a representar a mi próximo abogado de junio, que van a ganar un día a la batalla de América. Felicitaciones a los tres de tiempo, y decirles a todos que en la ciudad de Manu Plata siempre tenemos a Dios que nos ayuda, que están para colaborar, y que el panamano de Argentina y de América va a seguir en el país nacional. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.